Música No me hacen mal Música Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaba Quedarán Música Entre el no me olvides Me dejé nuestros abriles Olvidado En el fondo del placar Del cuarto de invitados Eran tiempos dorados De un pasado mejor Música Aunque casi Me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Ni me pidas perdón Música Aunque casi te confieso Que también he sido un perro Compañero Un sabueso Un perro ideal Que aprendió A ladrar A volver al hogar A volver al hogar Para poder comer Flaca No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hacen mal Música Uh, lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedan 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 Por la espalda Por la espalda Un saludo Minimilio En el centro Y Experimental Onde están Al narc En el centro Un saludo Mataram Gracias por ver el video